¡Hola! 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 ¿Este primer video lo viste entregado? ¡No, mamá! ¡Hitro, hitro, hitro! Oye, la verdad me compré una burlesa, ¿verdad? Es que mi hambre Saba de los trozos y tenía que comer una y no me llenó Y ahora vamos a hablar del tipo de padres De nada, me dije ¡Órale! ¡Qué padres! Hoy vamos a hablar del tipo de ¡Jabes! O sea, que no, que padre, porque que padre es de Padre así de... ¡Ay, puto! ¡Ya me ha chido! Hay muchas formas distintas diferentes de papas Y los tipos de papas que conocemos son Marte, chavitas, y... ¡Jajaja! 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 Bueno, ya hace mucho rollo En este mundo hay mucho tipo de papas Pónganse ya en un dos de los tipos de papas ¡Algo no! ¡Ay, pero no me olvides! ¡Jajaja! Enlojones, gruñones, pacíficos Entenedores, consentidores Y la puse mucho ahí Muchas formas más, regaños Y estupideces ¡Súmanos corte a nadie! Música ¡El que ahora no puede pensar! ¡Todo va! ¡Todo va! ¡Todo va! ¡Eso es difícil! 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 ¡Haz que por cualquier motivo no te dejan salir! ¡Papá! ¡Me viste con mis amigos a jugar! ¿Ya terminaste la tarea? ¡Ya! ¿Ya terminaste tu cama? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya terminaste, terminaste! ¡Ah! ¿Y ahora ya está el perro? ¡No! ¡No le dañamos! Y es cuando los papás encuentran una buena oportunidad para poderte torturar ¡No! ¡No! ¡No tendrás que ir a hacerlo! ¡Y no te dejaré ir a jugar con... ¡No te dejaré ir a jugar con mis amigos! ¡Y tú que no besas! ¡Sangolion! ¡Dale, policía! ¡Sí!